Hace diez años que nos dejó Adolfo Suárez González, un hombre de Castilla y León, que ocupa un lugar preferente en la reciente historia de España. El nombre de Adolfo Suárez está unido para siempre a la concordia y también a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que establece la Constitución española. Tuvo la visión de Estado y, por otro lado, la generosidad personal para encauzar uno de los momentos más decisivos de nuestra compleja historia nacional, cuando los españoles anhelábamos recuperar nuestras libertades y articular nuestra convivencia desde la reconciliación. Lo hizo con pleno respeto al adversario, buscando espacios de encuentro y que el diálogo siempre prevaleciera sobre el conflicto, renunciando en suma a imponer una visión parcial de España para tener en cuenta los intereses de todos los españoles. Los años han puesto de relieve el valor de su obra y de su persona. Recordemos y aprovechemos el ejemplo de Adolfo Suárez en las decisiones de hoy y serán más acertadas.